Los conductores de los buses amarillos de la colonia El Carrizal paralizaron que estelure las unidades como medida de presión por el cobro de extorsión por parte de pandilleros. Desde tempranas horas de la mañana los motoristas se estacionaron sus unidades provocando enormes filas de vehículos. Los afectados aseguran que enfrentan enormes pérdidas económicas. El servicio ya no es frecuentado como antes por los buses rapiditos y todavía tenemos que pagar el impuesto de guerra dijo uno de los afectados. Indicaron que en la zona operan varias bandas delictivas que se dedican a cobrar extorsiones a los buses y taxis. Por el cobro de extorsión y la negativa de los transportistas a pagar se ha protagonizado una serie de muertes de empleados del rubro. Uno de los mecanismos que pretende mejorar la seguridad en el sector es el nuevo sistema de transporte terrestre que implementará el gobierno.